estas son las noticias de venezuela el diario el nacional en su primera página destaca como gran titular piden investigar cómo se mantienen en europa las familias de militares james story el encargado de negocios de eeuu para venezuela que despacha desde bogotá reveló que 60 por ciento del alto mando militar tiene allegados en españa mandar a la familia al extranjero significa que no tienes confianza en las perspectivas a largo plazo en tu país y es importante para las naciones europeas prestar atención a la fuente de financiación de esos ciudadanos venezolanos si eres coronel y ganas de 15 a 20 dólares al mes cómo puedes mantener a los tuyos en un apartamento en barcelona o tener una casa o comprar un negocio en madrid es imposible esto lo declaró en una entrevista con el madrileño abc ya nos ocuparemos un poco más de estas declaraciones también destaca el diario el nacional empresa tailandesa que ayudaba a evadir sanciones no comprará más petróleo el régimen en una comunicación enviada a la bolsa de valores de tailandia el 11 de septiembre la compañía petrolera tipco informó que el departamento del tesoro de eeuu le pidió detener las compras de crudo venezolano para noviembre del 2020 la refinería de quemamán tendrá que cerrar temporalmente hasta que se levanten las sanciones contra venezuela o encontremos una materia prima alternativa distribuyeron gasolina en algunas estaciones de servicio en caracas las colas de automóviles a la espera de obtener combustible no disminuyeron según usuarios que reportaron el colapso en algunas vías no hay manera de llegar a la autopista desde la bandera vaya abajo a los próceres un caos de vehículos por las colas en las bombas murió por kobe 19 el general tito urdaneta comandante de la sodi miranda en el universal el gran titular en esta mañana españa apoyará a las parlamentarias y son democráticas estiman fundamental que tengan lugar con garantías democráticas acordadas entre los propios venezolanos el gobierno español apoyará la celebración de elecciones en venezuela si son democráticas según señaló la ministra española de asuntos exteriores arancha gonzález la ya quien subrayó que esa condición resulta fundamental si en venezuela hay un espacio por pequeño que sea para que las elecciones tengan condiciones democráticas españa lo apoyará y agregó que es fundamental que tengan lugar con garantías democráticas acordadas entre los propios venezolanos por otra parte el consejo nacional electoral conforma el padrón electoral definitivo para las elecciones del 6 de diciembre indir alfonso la nueva presidenta informó que ya fue conformado el padrón electoral definitivo el registro está constituido por 20 millones 710 mil 421 electores alfonso recordó que ya se efectuó la escogencia de posición en el tarjetón que se utilizará en el proceso y ahora escuchan propuestas para sustitución y modificación de los candidatos advierten peligro de cierre de más de mil empresas por la pandemia el presidente de con industria adán celis advirtió que más de mil empresas corren el riesgo de cerrar sus santamarías debido a la crisis por el coronavirus aunado a la paralización de las operaciones en el diario 2001 también en caracas con el celular salen a cazar la gasolina la gente se busca mil y una alternativas para surtir de carburante sus automóviles vecinos amigos y familia se organizan para la faena diaria con grupos de chateo y apps del móvil rastrean gran cantidad de bombas el sur le importará combustible dolarizado tanto el 2001 como el nacional en caracas como buena parte de los diarios que vamos a leer en esta mañana ilustran sus primeras páginas con fotografías del planeta azul venus científicos determinaron que en las nubes del segundo planeta del sistema solar hay un gas llamado fosfina este elemento puede facilitar el desarrollo de la vida en la tierra el compuesto está en ciertos microbios fosfina en venus vida en el planeta se preguntan en el diario el nacional el gran titular del nacional se lo lleva a james story quien ha venido declarando no precisamente con habilidad y para muchos esas declaraciones que dio al lado de juan guaidó fueron torpes porque le hicieron daño al propio guaidó quien parecía tener un tutelaje demasiado cercano demasiado cerrado sobre él por parte del gobierno de eeuu a ver aparte de declarar que hay que investigar cómo viven los militares en españa las familias de los militares story reiteró la posición de eeuu de exigir elecciones libres y transparentes para venezuela sobre el llamado a participar en las elecciones que hizo el opositor enrique capriles el diplomático indicó que el ex gobernador del estado miranda decidió luchar por condiciones mínimas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre sin embargo ninguna de ellas se ha cumplido el señor josep borrell intentó llegar a un acuerdo con el régimen para conseguir condiciones mínimas y fracasó dice él este señor de verdad se le está pasando la mano no reiteró que una posible solución sería tener un gobierno de transición donde los ciudadanos decidan incluso si nicolás maduro u otros disidentes del régimen pueden participar en las elecciones y volvió conquistar todas las opciones sobre la mesa y entonces elio tay brams había dicho en una intervención también muy fuerte contra maría corina machado que eran fantasías esas todas esas opciones sobre la mesa no iba a haber ninguna invasión y ahora james torri vuelve a alentar el asunto definitivamente la cosa no se ve muy muy bien dijo con relación al caso de alex saab que está avanzando tal cual como habían previsto los norteamericanos hablando de saab en el diario el nacional 700 millones de dólares la cifra que eeuu congeló en cuentas vinculadas a alex saab el empresario colombiano está acusado de lavado de dinero entre otros delitos que deberá enfrentar en eeuu si finalmente es extraditado recordemos nelson bucaranda había dicho el domingo que en cualquier momento ya se daba la extradición cosa que todavía no se ha dado en en otras informaciones luis almagro respaldó la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de maduro los venezolanos necesitan certeza de que habrá justicia dijo el secretario general de la oea y la señora bachelet le pide a maduro liberar a más presos políticos esa es su obligación noticias de latinoamérica comenzamos precisamente con la señora bachelet michelle bachelet pide tener cuidado con el protagonismo de las fuerzas armadas latinoamericanas la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos michelle bachelet dijo que las fuerzas armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía y pidió que esto no se vuelva algo común y que se vigile esta tendencia para parece ser clara en países como brasil méxico y el salvador que bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de derechos humanos ante el consejo de derechos humanos que reanudó sus sesiones en ginebra en nicaragua seis opositores fueron detenidos luego de que naciones unidas publicara un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en el país además de las capturas la policía de nicaragua realizó asedios y allanamientos contra opositores en managua bluefields nueva segovia y camoapa según denunciaron diferentes organizaciones de opositores y defensores de los derechos humanos en una dura carta las farc piden perdón por los secuestros que cometieron en la misiva el hoy partido político se refiere a este delito por su nombre secuestro y no como retención de personas como lo habían mencionado en oportunidades anteriores de hecho en la jurisdicción especial para la paz el caso 01 que se investiga por secuestro se llama retención ilegal de personas por parte de las farc la carta está firmada por antiguos miembros del secretariado de las farc y en ella dicen que tras una reunión realizada ayer lunes quieren desde lo más profundo de nuestro corazón pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familiares siguiendo con guerrillas vamos hasta asunción en paraguay liberan a adelio mendoza el asistente del ex vicepresidente óscar denis a adelio mendoza y al ex vicepresidente óscar denis los secuestró un grupo armado el pasado miércoles en bellavista a mambay una comisión de grupos de acción unificada por la libertad personal de la policía nacional de colombia está en paraguay para asesorar a las autoridades de ese país en el secuestro del ex vicepresidente óscar denis sánchez quien sigue sin ser liberado por la guerrilla paraguaya en lima martín vizcarra dice que hay traición de alguien de su entorno cercano y pide disculpas mediante un mensaje la nación el mandatario expresó sus más sinceras disculpas ya que ahora la crisis política generada por los audios difundidos el último jueves en el congreso ha provocado que se deje de lado la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus asimismo vizcarra comentó además que él se sintió traicionado por su secretaria personal karen roca quien aparece junto a la ex secretaria general del palacio de gobierno miriam morales debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano dijo vizcarra el presidente enfatizó además que estas grabaciones deben ser investigadas y que él colaborará con ello en brasil lula da silva suma otra denuncia por blanqueo de dinero los fiscales de la operación lava yato le denunciaron junto a su ex ministro de economía antonio palochi y al expresidente del instituto lula paulo okamoto los tres fueron acusados de blanquear al menos cuatro millones de reales casi 640 mil euros que la constructora o de brech donó al instituto lula en diciembre de 2013 y marzo del 2014 el dinero tendría como origen los desfalcos en la petrolera petrobras y según los investigadores se entregó en cuatro tandas y disimulándolo como si fueran donaciones al instituto lula tenemos también mauricio claver carone no permitiré otra década perdida en la región el nuevo presidente del banco interamericano de desarrollo llama ahora a enfocarse para trabajar por la región en chile encuesta pulso ciudadano dice el 75,1 por ciento de los chilenos votará por la aprobación en el plebiscito de octubre de el cambio de la nueva constitución y tenemos acá santa cruz en bolivia se declara en emergencia departamental por incendios y sequía el gobernador de santa cruz rubén costas tomó la decisión luego de convocar al comité de crisis y cuando se estiman que los incendios han arrasado con más de 200 mil hectáreas aunque otras fuentes estiman que ya se han perdido más de 500 mil estas las noticias de latinoamérica hoy martes 15 de septiembre 7 y 22 minutos de la mañana acá en día a día escuchas día a día con césar miguel rondón nuestra agenda del día de hoy martes 15 vamos a comenzar en la ciudad de chicago conversando con tony rosado analista político especializado en asuntos de la política de los estados unidos ayer conversábamos con álex segura el corresponsal de f en los ángeles a propósito de los incendios y él nos decía una frase muy ingeniosa en eeuu en tiempos de campaña electoral hasta los incendios se politizan pues bien el tema de los incendios ha entrado de manera importante en la discusión política electoral entre biden y trump y vamos a abordar esto con el analista tony rosado de la ciudad de chicago vamos a ir a la ciudad de caracas donde vamos a conversar con el abogado alonso medina roa especialista en derecho penal defensor de derechos humanos se ha dedicado a la causa de los presos políticos con él vamos a tocar el tema que abordó ayer la señora michelle wachelet cuando dijo que maduro debería seguir liberando presos políticos luego de caracas vamos a ir a moscú donde vamos a conversar con george filatov investigador y miembro del instituto de historia universal de la academia de ciencias rusa se registraron más de mil denuncias de fraude en las pasadas recientes elecciones regionales y por otro lado tenemos también el caso de nival ni el dirigente opositor envenenado y tenemos que vladimir putin le ha dado todo 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 su apoyo a lukachenko en la crisis bielorrusa de moscú vamos a ir a roma puntualmente vamos a conversar allí con eh marinelis tre ma uno ella es una periodista ítalo venezolana está en el vaticano seis meses después de cerrar debido a la pandemia del coronavirus la mayoría de las escuelas en italia abrieron ayer sus puertas para un nuevo curso escolar que nadie augura como fácil y con algunas protestas por falta de pupitres unipersonales mascarillas o profesores después de roma vamos a ir a bogotá donde vamos a conversar con roberto denis el periodista venezolano de armando info uno de los expertos eh con más solvencia en el caso de álex ab queremos imponernos a abordar cuál es la situación de álex ab en este momento y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en nueva york donde vamos a conversar con celia mendoza periodista colombiana de la voz de américa en nueva york hoy la asamblea general de naciones unidas inicia su periodo de sesiones líderes mundiales se reunirán por primera vez de manera virtual para buscar soluciones a problemas globales como la covid diecinueve y la crisis climática en tiempos de coronavirus pues no se puede estar viajando así por la libre como solía hacerse antes esta pues es nuestra agenda para el día de hoy martes 15 de septiembre del año 2020 hoy se realiza la rifa del avión presidencial mexicano el gran sorteo especial número 235 se llevará a cabo en el salón de sorteos del edificio moro de la lotería nacional hoy martes 15 a las 4 de la tarde autoridades e invitados especiales presidirán la ceremonia además de los asistentes al salón de sorteos mismos con su que con su cachito o billete en la mano serán testigos de la presencia de fortuna esto anterior lo escribe constanza lambertucci en el país de madrid este es el penúltimo capítulo de la rifa del avión presidencial mexicano que ha llevado adelante el presidente andrés manuel lópez obrador que en un gesto de populismo pues quiere salir del avión y lo va a rifar quién se va a ganar el avión y una vez que se lo gane qué va a hacer el sorteo del martes pondrá fin a una iniciativa que no resolverá la venta de la aeronave ni las necesidades de salud que prometió resolver pero se convirtió en el símbolo de una política de símbolos había gobiernos faraónicos a los que no les importaba el pueblo el faraón vivía en un palacio en el cielo eso nunca más debe volver a pasar así empezó en febrero pasado el presidente de méxico un relato que para hacer la historia corta concluye hoy martes con la rifa del avión presidencial una aeronave que costó 218 millones de dólares y que andrés manuel lópez obrador prometió vender para acabar con los excesos de las administraciones anteriores la rifa es simbólica porque no es un boeing 7878 lo que se sortea el avión sigue en venta sino los 100 premios de 20 millones de pesos cada uno de manera pues que cuando hay populismo para qué hacer política en serio total en fin 1 Gracias por ver el video